buenos días cómo están el día de hoy es sábado no son temprano son como las diez y media me levanté a las nueve y cuando me levanté los míos también se habían levantado y andaban aquí en el salón pero les voy a dar de comer a los niños yo pienso que voy a comer carne de la que hicimos anoche voy a calentar un pedazo y luego cebolla se va a ser trabajadora la y anda trabajando que andan buscando aquí un platito tuve bueno el party anoche no era ni paridad andamos cantando que río que mi mamá se fue como a las a qué hora se fue mi mamá eran como a las 11 casi 12 cuando se fue pero ya anduvimos cantando no al último ya no podía cantar yo no puedo cantar mucho el último nada bien ronca con la garganta toda raspó se dije no no le hago de cantante no lado de cantando porque luego mi voz se va y luego quise cantar una canción en inglés la de agua y luego isla vio porque mi mamá le gusta mucho como la canta y no al último ya no puede andar en moya como un mendigo viejito fumador que fuma y me levanté sintiéndome re bien yo pensé que me iba a amanecer crudo o algo pero no la verdad ni estaba tan tomada pero a veces nomás con poquito que toma me duele la cabeza y no toda la noche estuve tomé tomé agua tenía mi agua al lado y sobre el avance y fitiado sitiándome bien aquí está la calle cacero miren me voy a comer un poco de cebolla y no para allá abajo también eres igual que no para pero ya vengo que como a las dos me voy a arreglar penas a la fiesta no voy a poder grabar allá sorry a lo mejor la que nomás grabe en snatcha pero va a ser todo y ya las dejo le voy a dar a comer a mis niños ya me salí de bañar no me acuerdo si le seguí grabando pero se me cortó la cámara porque se me acabó la memoria eso tenía que hacer campo me sé que mi pelo todavía no me lo ha lasciado me lo va a mal asia pero miren qué dañado está de aquí pero no entiendo por qué si yo casi nunca me lo en chino no ya ven no le hago nada a mi pelo y está bien dañado y no entiendo por qué es like ni en el pasado casi nunca le hago nada a mi pelo no más está maltratado es increíble pero bueno ahorita en mi facebook me salió un recuerdo de hace un año que quien conoce a jim baluchi que salen according to jim les voy a poner una foto de la king no sé si he hablado de él pero él hace unos años le es un actor famoso tenía su un show ha salido en movies anyways aquí hizo una casa nuevecita como para vacacionar y césar y así o sea mi cuñado y césar y todos los trabajadores trabajaron en esta casa y como él estaba haciendo un show que se llama building baluchi no sé si lo miraron este agarró una casa bien grande nos queda retirado de aquí no está cerca de aquí pero no está como junto a un río y en una es una mansión hicieron una casa grandotota so anyways como hizo ese show de building baluchi grabaron el proceso de cuando estaban haciendo la casa y todo y en uno de los clips sale mi cuñado y no poniendo el estaco en las paredes y no creo que salga césar hay uno que parece césar y yo pensé que era césar pero todavía no sé si sea él o no pero sale mi cuñado en ese show y este ya cuando acabaron de ser la casa el señor jim hizo una fiesta grande para todos los trabajadores y sus familias para celebrar que tenía una casa y todo eso salió en el show de building baluchi so nos invitaron a todos y fuimos y es una calle privada bien larga like no está donde se puede ver está bien escondido donde vive él yo ahorita ni me acuerdo cómo llegar ahí si me dicen no no me acuerdo y antes de llegar como iba a ser para un show grabaron amintaban grabando y todo teníamos que firmar un contract no un contract es como una un papel que firmas como para dar permiso para salir en el programa o sea tuvimos que firmar todos que si estaba bien y luego el señor hizo hamburguesas hizo hot dogs se me hace tenía ensaladas para que todos comieran no más que no teníamos permitido llevar niños y nosotros no llevamos a los niños una persona se llevó a sus niños no sé si no supieron pero tenían sus niños ahí chiquititos pero pues él no dijo nada verdad y ya después cuando estábamos en línea para agarrar comida viene el señor y se arrima con nosotros este jim y luego nos empieza a platicar que cómo estábamos y yo nomás me le quedé viendo like porque yo miraba according to jim y yo me quedaba viéndolo como la y no puedo creer que está él enfrente de aquí hablando con nosotros y la ignoma estaba platicando había buena onda y este casi quiero pensar como que si lo grabé la ignosa si estaba blogueando en ese entonces se me hace que no no estoy segura pero él no no podía creer y luego mi hermano mis hermanos decían cómo que vas a estar en la casa de jim y dije sí pues es una fiesta para los trabajadores dicen oh my god no podían creerlo y hasta cantó en vivo le que señor le encanta cantar y cantó en vivo y todo eso sale en el show no más que yo no más mire los primeros episodios y el de la fiesta donde salamos nosotros era el último episodio y ese no lo he visto yo todavía y eso fue años y no tanto porque ya tenía a mis dos niños y eso no fue tan 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 tiempo atrás pero y me acuerdo que como estábamos sentados en la banquita así comiendo que pasa una cámara así volando como se llaman un drone o no sé qué pero que estaba grabando a todos eso yo quería ver ese programa a ver si yo me miraba en el show y dije voy a ser famosa voy a salir en building bellucci y hasta ahorita no he visto el programa hasta el final no he visto la fiesta no sé si salemos en el show lo pueden buscar en youtube building bellucci van a ver like like partes donde sale mi cuñado o like en haciéndola poniéndola está con las paredes y este ya y no lo puedo creer y lo miré ahorita y dije oh my god de veras se me había olvidado de eso y ahí sale el video donde está bailando él y cantando y todo y fue una experiencia bonita y no lo puedo creer que salimos en un programa bueno no sé si salga pero si quieren buscar like partes del episodio nomás busquen en youtube building bellucci y ahí van a ver y si me miran díganme díganme si me miraron ahí sentada comiendo pero ya nos quería compartirles ese lero ese lero story time de cuando salimos en el show so but anyhow ya va a ser la una en diez minutos este césar todavía está trabajando yo todavía no me voy a hacer nada como hasta las dos porque a veces me arreglo muy temprano y ando sentada nomás like waiting so ya que llegue césar y todo ya me voy a empezar a arreglar y a mis niños también este sebastián quería ir de cabo y quería ir de boots a emily le compré un vestido bien bonito no sé si se los enseñe pero hasta después se las enseño y este no sé cómo le voy a penar su pelo pero se va a ver bien cute mi niña muchachos van a decir que estoy bien loca pero desde que yo estaba chiquilla siempre me ha gustado comer carne con ketchup y chile de tomatillo mezclado I know it's weird but it is so good porque está chiloso y a la vez dulcecito aquí tengo un paso de cebolla que asamos anoche es lo que voy a comer ahorita muchachos que creen me pesé hora y peso dos veinticinco estoy tan emocionada me pesé como hace unos dos días y pesaba dos veintisiete todavía y se acuerdan que les dije se me atoró media de hasta aquí este se acuerdan que les dije que quería comer más seguido lo que yo pienso que está pasando y que no estoy bajando muy seguido es que casi no como yo pienso que como de quinientos a setecientos calorías al día y estuve haciendo mis investigaciones y dicen que para bajar de peso tienes que comer mil doscientos calorías no ven todos los nutrition facts dice que tienes que tener una dieta de mil doscientos calorías porque cuando no comes como que tu cuerpo sea se aferra a la comida que la poquita que comes como para no estar en starving mode you know what I mean no sé si lo puedo explicar bien eso como he estado comiendo más like más seguido y cositas más y no durante el día este bajé dos libras en estos dos días cuando me pesé hora no pensé que hubiera bajado hasta que mire dos veinticinco y dije oh my god estaba bien emocionada dije yes todavía sigue bajando la pesa así que estaba muy orgullosa así que ya lo que voy a seguir haciendo comiendo cada dos horas como pollo como carne ya ven con mi carne asada ahorita me como mi protein bar o me tomo un protein shake pero trata de comer más calorías durante el día porque dicen que ayuda a bajar de peso y pues si es cierto que bajé las dos libras está bien emocionada pero ya van a ser las dos no sé a que hora vaya a salirse de hacer pero como a las dos y media me voy a empezar a arreglar bueno muchachos ya me arreglé ya me lasee mi pelo ya tengo mi ropa puesta my boots no más que esta camisa la blusa la siento que la agarre muy grande pero tuve que agarrar una 3x porque la 2x de los brazos estas camisas no estiran solo me hubiera quedado de los brazos o tuve que agarrar la 3x para que me quedara de los brazos porque ya saben que tengo cuero colgando donde quiera anyway les voy a enseñar mi outfit por acá es que me puse otra camisa negra a ojo porque esta esta muy cortita se ve mejor así no verdad no se ve voy a prendo esta si es como voy a traigo mis boots es que me las tengo que meter mas para adentro but yeah si ven como esta cortita pero esta ok por si no me caigo con estas mendigas boots hot mi makeup mi makeup si se ve mejor así miren mira la mira la mi makeup no se como van así si verdad esta bien caliente aqui adentro en la casa ahorita super hot but anyways esta es mi outfit yo con esta calor y con estas greñas sueltas me che dry shampoo aqui arriba porque no se me haga grasoso y se me aplaste pero siento como que le eche mucho y tengo miedo que si estoy en el sol se va a ver blanco que va a ser afuera la vista ufff ya esta muy grande esta camisa esta blusa oh well los mis niños ya están listos se los voy a ir a enseñar ahorita ajay a ver stand up se hay que record ups donde quiera para darle un juguete yo miren a mi niño y quería ir de botas y emily a ver mija careful stand up so they can see your beautiful dress estos vestidos están a 9 dólares ahorita en la walmart están en especial they look precious y luego este peinado que le hice nomas son dos colitas haces una colita y luego la metes le haces una abridura y metes la colita y la sacas por atras y nomas le hice dos pero se ve bien bonito gorgeous ya nomas estamos esperando al piquín que la fiesta ya empezó hace una hora ya vamos en camino y también les quería enseñar al piquín siempre que salgo afuera siento como que me eché mucho maquillaje sé que aquí sí me eché mucho contour pero cuando me pinto de este lado no me veo nada tengo que adivinar y hacerle así para ver como me miro y ven oh bueno pero aquí está esa serene ah ¿por qué? que si le abres la ventana al niño vamos a tirar un poco de este en el cachete ya nos vamos vamos a parar a la tiendita aquí y nomas agarrar a cervezas esa va a llevar cervezas y yo no planeo tomar ahora yo ya tomé ayer so ya anyways pero quería enseñar como terminas pero se ve oscuro por el sol o no se que míralo ajua anyways pero ya como les dije no se si voy a grabar mucho sé que voy a estar grabando Snapchat a lo mejor se los pongo aquí nomas para que miren a los niños jugar y pegarle la peñata y todo eso así digo que se me olvidó echarme crema en mis manos y están todas secas bien feas anyways ya llegamos a la casa ya es bien tarde son las 11.17 que creen a Emily cuando estaba en el brincolín allá se le cayó su diente hold on mija porque I don't want you to drop it and then be looking for it pero es la segunda vez que se le cae el diente así ok ok ya hayamos el diente de Emily callate hey hey no 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 it's time to go to sleepy weebies but yeah ya me voy a quitar estas boots no no ay vader muévete porque te hago miren cómo miren 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 papi y mami oh sí puedes dormir aquí sí y mami va Voy a quitar todo esto Ponerme mis pajamas Y eso es Porque se ve mi pelo tan light Se ve como más claro Pero pues Nomás quería despedirme Mejor a que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Bye